Fue con sangre, fue con lágrimas, que nació el don de la palabra Fue por mar, fue por tierra, fue en los brazos del gigante Adamastón Fue en la guerra, fue en la paz, que este noble pueblo un día quiso nacer Fue con fe, fue en la cruz, que nació la nuestra lengua el portugués Fue con sangre, fue con lágrimas Que nació el don de la palabra, fue por mar, fue por tierra Fue en los brazos del gigante Adamastón Fue la guerra, fue la paz, y este noble pueblo un día quiso nacer Fue con fe, fue en la cruz, que nació la nuestra lengua el portugués Leia, leia, le laie laia 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 Leia, 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 leia laia Leia, 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 leia laia Leia, leia, le laie laia Leia, leia, le laie laia Leia, leia, le laie laia Leia, leia, leia laia Leia, leia, le laie laia Leia, leia, leia laia